No podía dejar el tiempo para tenerte entre mis brazos Yo he pasado tanto el río sin tu cara En las noches me pongo a sonar con tus dulces palabras de amor Y no he podido dejar de extrañarte si tú estabas Y te veo en el lechizo en este lado de tu vida Hoy quiero que tú tomes esta desilusión No me olvides para que sigas por nuestro amor Con desconoceremos el camino de Dios Si te quieres salir Por el que quieres salir Y conmigo no te serás Y en el cambio de amor Si te quieres salir Por el que 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 quieres impressions En las noches me pongo a soñar, con tus dulces palabras de amor, y no he podido dejar de extrañar que te lo subí no me estabas. En las noches me pongo a soñar, con tus dulces palabras de amor, y no he podido dejar de extrañar que te lo subí no me estabas. En las noches me pongo a soñar, con tus dulces palabras de amor, y no he podido dejar de extrañar que te lo subí no me estabas. Conocerás el verdadero amor. Conocerás el verdadero amor. Conocerás el verdadero amor. Conocerás el verdadero amor. Gracias por ver el video.